Y hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a Borja Japón Academy y hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me han pasado de un pastor belga Malinois que es capaz de poder evitar un incendio sacando el cable de la regleta. El perro, muy confundido, voltea a ver a todos lados esperando que alguien llegue a apagar el fuego pero nadie se percata de lo que sucede. En este momento, las llamas se disipan y el perro aprovecha para acercarse a hacer algo impactante. El perro sabe que la conexión eléctrica podría ocasionar un incendio por lo que decide arriesgarse a tratar de desconectarla. Con sus dientes trata de separar los cables, tira con fuerza de ellos, pero es inútil. La punta de uno de los cables está atorada y no hay forma de sacarla. Sin embargo, este perro es muy inteligente. Se da cuenta de que debe afrontar el problema desde otro ángulo y comienza a jalar hasta que uno de los cables se desconecta de la batería aunque no era consciente de lo peligroso que esto era. Su plan resulta en un éxito y evita un posible incendio en su hogar. ¿Qué pensáis al respecto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Salimos fuera y te voy a dar mi punto de vista. Bueno, podemos ver al perro como mira algunas veces creo que dos o tres veces a alguien que hay detrás, ¿verdad? Desde mi punto de vista, para mí hay alguien que le está dando un comando. Así que salimos fuera y te lo cuento. Venga. Y hola amigos, ¿qué opino yo de este vídeo? Pues que es una performance en toda regla. Bueno, lo primero que el perro no puede hacer un autoanálisis interno evidentemente de que el cable, la regleta, todo va unido a la luz y que por lo tanto se ha provocado un incendio y que quitándolo de ahí, que quitando, que desenchufando el cable se va a apagar el incendio. Bueno, esto es una performance que ha creado el ser humano en toda regla para ganar sus visitas y hacer ver al mundo que este perro es súper inteligente y que es capaz de discernir entre el bien y el mal y que creando esa acción va a poder terminar y acabar con el incendio salvando la vida de las personas. Esto sería un pensamiento abstracto en toda regla muy complicado, ¿verdad, Pimpinelo? Ven aquí, nene, ven. Ven aquí, pescaíto, ven, nene, ven. Venid aquí, chavales. Venid aquí que estamos grabando. Ellos no saben que estamos grabando ni que existe YouTube ni que van a salir ellos en la pantalla, ¿no? En la imagen. Ellos no lo saben evidentemente. Si lo supieran dirían, ¡Hola! Bueno, esto es una performance en toda regla. Se puede ver como el perro echa las orejas para atrás al principio porque está su mano detrás. Está grabando, evidentemente. Y hay otro momento también cuando ella tira del cable que el perro se le puede ver que mira esperando el comando del ser humano. ¿Este perro está distrado para hacer eso? Claro, podemos ver. ¿Qué puede salvar la vida si ocurriese eso estando solo el perro sin que el humano dé el comando? No lo sé si podría hacerlo o no. ¿Podría el perro... ¿Qué quiere ser a mi nene? ¿Podría el perro saber que está apagando el incendio? que lleva unas consecuencias negativas y que podría provocar una desgracia. Pues realmente no lo sabe desde mi punto de vista de evidencia observable de tantos años de estudios de campo. Ojo, ven aquí, ven, 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 ven. Pues claramente el perro no lo sabe porque sería un pensamiento abstracto y sería un modo de de pensamiento totalmente elaborado. Es decir, un raciocinio, un racionamiento. Pescadito, ven aquí, ven. ¿Qué quieres, querido? ¿Qué quieres? Estáis saliendo en el YouTube saludar a la gente. Déjate un like y un comentario para que el actorismo haga su efecto. ¿Qué os digo? Bueno, esto es una performance en toda regla. Entonces se puede ver que el humano le está dando ahí un comando. A ojos humanos pues queda muy bonito y pues el problema es que hay mucha gente que se lo llega a creer pudiendo ver los comentarios que, oh, qué inteligentes son más que las personas. Bueno, evidentemente no. Por eso no se puede atribuir cualidades antropomórficas a un perro porque al igual que pensamos que hace las cosas por nuestro bien. También por esa regla de tres damos cualidades antropomórficas pensando que el perro hace cualquier cosa a propósito para hacernos daño. O son super seres de luz que son nuestros salvadores. Bueno, evidentemente no. Que ayuden a salvar vidas. Sí, pero el perro realmente no sabe lo que está haciendo. No sabe lo que piensa. No puede tener un pensamiento elaborado, pero abstracto porque al final el perro no tiene conciencia de su yo y es muy importante entender esto cuando se tiene un perro. O sea que este vídeo es una performance en toda regla que queda muy bonito y que con la musiquita propiedad y tal y cual pues podemos ver, podemos pensar que el perro sabe que hay un incendio y que el cable va unido a la regleta, que la regleta va unida a la luz y que la luz crea un incendio y que cuando hay un incendio pues quitando el cable se terminó el conflicto y que él está apagando el incendio. Realmente eso es un pensamiento muy elaborado que el perro evidentemente no lo puede saber de pese a quien de pese podemos dar cualidades cognitivas de un ser que razona a un animal que puesto en cámara grabado así pues parece que sí. ¿Cuántísimos vídeos hay de este tipo? Pues un montón en las redes sociales. Si queréis que haga más vídeos de este tipo reaccionando a estas cositas antropomórficas que para mí hacen más daño que otra cosa pues porque hay mucha gente que piensa que esto es verdad y amigos esto no es verdad este perro está distrado para sacar el cable de ahí o para coger la manta y tirarla al fuego que sería a lo mejor hasta peor ¿vale? Sería hasta peor en un momento dado o sea que el perro no puede hacer una elaboración mental y discernir ni razonar sobre lo que está pasando está distrado para que saque el cable de ahí ni más ni menos que estando solo el perro podría si pasase sin humanos que no hubiese ningún comando podría intuir que el fuego y que el cable cuando lo saca se apaga el incendio eso es lo que a todo el mundo nos gustaría pensar que sí pues bueno amigos aquí se termina el vídeo aquí está mi setup aquí está el setup hola querida aquí está mi setup ¿cómo lo veis? ¿qué os parece? ¿qué os parece? qué bonito los almendroides ¿qué os digo? que bueno que el perro podría intuir por sí solo sin seres humanos menos que quitando el cable se apaga el incendio bueno habría que hacer el experimento algunas veces sin seres humanos delante para poder comprobar si realmente el perro puede hacer ese milagro ¿no? pero el perro este perro de este vídeo está recibiendo un comando que no os quepa la menor duda ¿vale? que no os quepa la menor duda y nada más si queréis más vídeos de este tipo dejádmelo saber en los comentarios y vamos a atribuir al animal sus cualidades correctas porque si no luego es cuando llegan los problemas porque normalmente la gente se lo toma personal y entonces es cuando al final terminamos pensando que el perro puede razonar y que las cosas las hace aposta o sea que por esa regla de tres al igual que pensamos que los perros son muy buenos y que fíjate como nos ayudan lo que están haciendo pues también podemos pensar que los perros son malos se han vuelto locos o les hemos enseñado a morder y que son psicópatas no vamos a atribuir las cualidades correctas y perfectas a estos animales porque si no les vamos a hacer más mal que bien si quieres a tu perro rojo aprende lo que piensa y si quieres una asesoría conmigo ya sabes dónde encontrarme porque me pone acá debe.com me llamas te vienes y aprendes de perros porque es una pasión si quieres a tu perro aprende lo que piensa nos vemos y bueno amigos ya sabéis que si queréis una clase conmigo una asesoría pero pimpinelo uy pimpinelo ¿qué haces pimpinelo? el guardián de las llaves claro que son graciosos pues claro míralo míralo ahí en la puerta eh chavales venga vamos bueno amigos si quieres a tu perro aprende lo que piensa y como siempre digo el día que se ponga de moda aprender la mente de estos animales ese día los perros estarán salvados así que como siempre digo si quieres a tu perro aprende lo que piensa no esperes a tener conflictos con ellos aprende de perros porque es una pasión ya sabes donde encontrarme Borja Caponi Academy